Varios países europeos han conmemorado este lunes el 95 aniversario del final de la Primera Guerra Mundial. Entre los muchos actos celebrados destaca el que ha tenido lugar en Bélgica, a donde ha acudido el duque Felipe de Edimburgo para recordar algunas de las batallas más sangrientas que libró el ejército británico. Tras la ceremonia, decenas de sacos de arena procedentes de cementerios de guerra belgas han sido enviados a Londres para que formen parte de un jardín dedicado a la memoria de los caídos en la que entonces se llamó la Gran Guerra. Al otro lado del Atlántico, el presidente estadounidense Barack Obama ha rendido homenaje a los veteranos de guerra en el cementerio nacional de Arlington. El acto ha sido precedido de la publicación de unas estadísticas escalofriantes. Los veteranos sufren más paro y marginación que la media nacional y cada hora aproximadamente uno se quita la vida.